Se refuerzan con estudiantes los equipos básicos de salud. Sostener al personal de enfermería en activo es ahora mismo la principal complejidad que afronta a la provincia. Se contagia por encontrarse en la primera línea de combate, igual ocurre con otros profesionales. El grupo temporal por la tarde de los municipios tenían que evaluar puntualmente el tema de los recursos humanos de salud pública para enfrentar el día siguiente. Eso es lo que nos da la garantía de poder arrancar al día siguiente los consultores médicos de la familia con el personal que se necesita para eso. Y seguimos insistiendo en cómo seguimos optimizando los recursos humanos de la salud pública. Y no solo en que esté físicamente en el consultorio médico de la familia, sino que se logre también calidad, que se logre eficiencia en el trabajo del médico de la familia para atender a ese que está debajo, que tenemos de positivo en las casas, que tenemos de contacto en las casas y que tenemos de sospechos en las casas. Esa es la eficiencia del proceso. El grupo de trabajo temporal en Cienfuegos conoció que el 73% del personal sanitario enfrenta la pandemia, luego de un análisis de la disponibilidad de los recursos humanos. El otro nudo crítico que tiene mejoras en la semana, pero no suficiente, todavía tenemos que intervenir en eso, es el de las consultas de los policlínicos, que son consultas de referencia donde se repiten los pacientes para hacer sus pruebas diagnósticas y no debieran concurrir las personas espontáneamente, sino como fruto derivado de la pesquisa. Y el otro nudo crítico está en los servicios hospitalarios, particularmente en el hospital Gustavo Ateregui, que ha estado haciendo esfuerzos constantes todos los días y en diferentes momentos del día para asumir un número importante de casos que llegan muy sintomáticos a su servicio de urgencia. La situación epidemiológica puede agravarse de no atender medidas para la prevención y control. En las próximas horas se anunciará un reforzamiento en la restricción de la movilidad en la provincia. Desde Cienfuegos, Boris García, Cuartero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.